Amamos la paz y amamos la vida, pero más que nada amamos la justicia y amamos la libertad. Y por la justicia y la libertad estamos dispuestos a dar la vida si es necesario. Amamos la paz y amamos la paz. Amamos la paz y amamos la paz. Nos producía una inmensa novedad. De repente nos tomábamos una cerveza y era como si estuviéramos dominando el mundo entero. Y nos empezamos a ser muy buenos amigos, muy buenos amigos, tal vez porque éramos muy distintos. Teníamos en el Instituto Nacional, que existe todavía, la Academia de Letras Castellanas del Instituto Nacional, la famosa ALCIN. Pero Pepe no era muy ácido ALCIN. Pepe siempre parece que tenía actividades más allá del colegio, seguramente en el barrio donde vivía o en los círculos que frecuentaba políticamente. Él no tenía mucha experiencia y entonces, pero era muy inteligente porque sabía escuchar, sabía escuchar mucho y sabía sintetizar, digamos. Y yo le empecé a prestar el libro, enseñar y él rápidamente, ¿cómo se llama?, captó. Porque tenía una condición innata de ser líder y de ser líder social. Bueno, Pepe Carrasco yo lo conocía como una pluma, como una firma, como un periodista que escribía en una revista y yo leía su columna. Y las cosas que él contaba. A ver, este Pepe Carrasco para mí era como aquellos que uno en algún momento admiraba como periodista. Era muy riguroso y además era muy, le era muy fácil escribir. Anotaba dos o tres líneas y hacía unos inmensos reportajes. Estaba muy bien informado. Pepe era un excelente periodista, un excelente reportero, buscador de noticias. Era bueno. Y era joven y tan bueno era que en la radio minería llegó a ser su jefe del departamento de prensa de radio minería. Cosa que era bastante escaso, digamos, para un joven llegar a ese puesto. Era bueno. Yo no recuerdo en qué momento Pepe ya estuvo metido tan de lleno en la política. Porque también fueron años que no fueron fáciles en Chile entre el 67, 68, hasta que asumió en el 70 el Salvador Allende. Fueron años bien especiales. Y Pepe ya estaba metido a fondo en eso. A fondo, a fondo. Pepe empieza a militar en el MIR por allá por el año 68. 68, 69. Por esa época conoce a Miguel Enrique, a Bautista Bancho, a Luciano Cruz, un gran dirigente, líder. El MIR conoce a toda la dirigencia del MIR. Primero lo consideran como periodista, porque era buen periodista. Lo consideran como periodista. Y el MIR en su gestación, digamos, en su momento, digamos, de tratar de acercarse a las masas, de tratar de acercarse a los trabajadores, al campo, a las industrias, todo eso, necesitaba comunicar, necesitaba comunicadores. Entonces el MIR empezó a buscar entre el ambiente de periodistas, que éramos de izquierda, que teníamos idealismo, utopía, empezó a buscar gente para comunicar sus ideas. Porque ellos eran políticos, eran en la ley, pero no comunicaban muy bien. Se le ocurrió que teníamos que llegar con la verdad a la gente e hicieron una escuela de obreros periodistas. Entonces en los cordones industriales formaron, y en las industrias formamos nosotros, periodistas obreros, que, ¿qué es lo que hacían? Ellos hacían sus pizarrones, y en sus pizarrones ponían lo que pensaban y lo que ellos estaban haciendo ahí en su fábrica y en su cordón industrial. Me acuerdo que andaban a la una de la mañana por ahí en la fábrica, enseñando a la gente cómo hacer el periodismo y cómo poner su mensaje. La, 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 la y siguió haciendo periodismo y siguió con su militancia cuando vino a la UP y seguía en eso cuando vino el golpe en el año 73 y ahí bueno tuvo que entrar a la clandestinidad porque empezaron a ser perseguidas toda la gente especialmente gente como militante del MIR y ahí él entró a trabajar en la clandestinidad salió de aquí de Santiago y pasó a provincia a Concepción y estuvo ahí hasta que cayó preso él cae detenido en Concepción en la naval de Talcahuano y de la naval de Talcahuano con la presión internacional y todo el alboroto que se había armado por la detención de él lo traen acá a Dos Álamos a Dos Álamos creo que después pasó a Tres Álamos después pasó a Villagrimaldi después de Villagrimaldi lo llevaron a Ritoque y de Ritoque lo llevaron a Puchuncabí entonces Periplo hizo Pepe hasta llegar a Puchuncabí de Puchuncabí un año más tarde lo suelta lo deja en libertad fue expulsado el año 76 estuvo en el exilio hasta el 84 que llegó a trabajar a la revista Análisis bueno Pepe Carrasco llegó a la revista proveniente del exilio y estuvo trabajando inmediatamente como editor internacional teníamos oficina al lado en la revista y participó pero muy abiertamente todo lo que nosotros hacíamos era una revista extraordinariamente caracterizada por las urgencias del momento digamos entonces decidíamos todo casi todo conversábamos mucho en los periodistas de la revista y Pepe calzó perfecto desde el principio hacer periodismo en dictadura no tiene nada que ver con lo que de alguna manera la normalidad de las cosas todo es anormal no solamente es anormal el que tú tengas miedo a ti te pasan cosas cuando tú haces periodismo en dictadura como la que hubo en Chile llamar a tus casas llamar a tus padres te amenazan constantemente hubo una campaña muy fuerte una campaña muy fuerte contra determinados líderes contra determinada gente y entre ellos Pepe Carrasco y yo supe porque me lo comentó mi suegra que habían lanzado panfletos amenazando a Pepe a nosotros nos nos teníamos que presentar casi todos los días por distintas razones en tribunales y uno de esos días fui yo a tribunales a declarar y salgo de tribunales y hay una serie de panfletos tirados ya habían amenazado a Pepe antes y nos amenazaba a todos pero a Pepe se le había cargado la mano un poco a Pepe desde que había ganado por no sé qué tercera o segunda vez esta representación en el colegio periodista y hay unos panfletos donde está la cara del Pepe con una cruz cruzada y yo llamo por teléfono de un teléfono público a la revista le digo a Juan Pablo Cárdenas espérame porque hay una amenaza de muerte directa contra el Pepe él a veces me pedía prestado el auto y me decía cada vez que doy el contacto del auto de mi auto de un auto pienso que puede ser el último segundo después de haber pasado San José de Maipo antes de llegar a las vertientes hay una parte que se angusta el camino y ahí salió del costado izquierdo mirando el costado izquierdo hacia la derecha un auto con trailer casa pronto frenamos se inició un tiroteo intensísimo con metralleta con fusil esto prueba que el terrorismo serio que es más grave de lo que están hablando que es más serio de lo que están hablando y ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el máximo y la democracia o el caos o la democracia ellos sabrán lo que vamos a hacer atentan contra Pinochet pepe llama a donde nosotros estábamos que estábamos en un asado en la casa de la maría de los mosquedos siempre celebrábamos asado cuando cerrábamos una revista y ya estaba lista para imprimirse para rastezcarla digamos y él desesperado porque decía oye está pasando esta cuestión y nosotros no tenemos nada en la revista no podemos ser periodistas si no somos capaces de llevar algo de la noticia más importante que hay y nos convenció y llamamos a la editorial nosotros hacíamos la impresión en una editorial que costaba carísimo para modificar y no teníamos plata en esa época aún así nos aguantaron llevar lo que pedimos que fue una inserción en la portada donde pudiéramos dar los pequeños tres o cuatro informaciones que teníamos entonces y pepe jodió y jodió hasta las qué sé yo una y media de la mañana llamando porque teníamos que hacer el acto periodístico de llevar la última noticia bueno esa noche nosotros con mi papá habíamos llegado de la casa de mi abuela o sea de la madre de él habíamos estado tomando once ese domingo con mis abuelos y después el atentado mi padre estaba en cosas periodísticas tratando de de coordinar la impresión de la revista de análisis para la semana que venía estuvo trabajando en eso nosotros bueno nos acostamos éramos tres hermanos yo Luciano y Alfredo ya otras veces anteriormente cuando habían jornadas de protesta o oleadas represivas digamos de la dictadura mi padre tomaba la precaución de dormir fuera de casa nosotros íbamos a dormir en la casa de mi abuelo él se salió por la parte digamos precauciones mínimas para poder protegerse de una eventual represión contra él ese día yo creo que le estaba más preocupado el tema periodístico la revista análisis qué sé yo más que su seguridad personal no se fue no se escondió todo el mundo le mandó el mensaje lo llamamos le pidieron le imploraron que se fuera de la casa con la Silvia y los niños y él dijo bueno lo que su preocupación era cambiar la puerta de la revista ir a la imprenta yo siempre me lo he preguntado Fede dije ¿por qué Pepe no se fue a otra parte de esa noche? por esos días pero la mente humana tú sabes es tan tan extraña tan rara no sé no sé no hay respuesta para eso yo creo que nadie tiene esa respuesta bueno y la madrugada cuando llegan la gente de la CNI a buscarlo me toca a mí levantarme digamos en la madrugada para acompañarlo y ver qué está pasando la verdad entonces yo me levanto y la Silvia que es la compañera de mi padre en ese momento me dice que lo vieron a buscar en ese minuto los tipos que estaban golpeando la puerta se identificaron como agentes de las investigaciones así que bueno yo me acerqué a la puerta a la ventana en la cocina quedé un poco al pasillo de los departamentos donde estamos viviendo y ahí bueno efectivamente veo el diálogo entre mi padre y los tipos mi padre se va a la pieza se rocea a vestirse yo me quedo ahí un poco forcejeando con la puerta para que no la rompan para que no la abrieran hasta que logran ingresar a la casa yo era pequeño tenía 16 años en ese minuto los tipos pasan un poco medio entre mayos empujones digamos por mi lado llegan a la pieza y lo lo toman digamos lo mañatan digamos y se lo llevan y ahí me dicen a mí que algo así como no me preocupara que ya hay investigación así que eso habrá durado no sé hasta todo rentado unos 4 o 5 minutos sería entre que golpean la puerta la derriban y entran cuando tocan la puerta yo creo que él sabe que que la puesta le salió mal porque los tipos primero dijeron que se estaba como llegaron en buena forma pero como la silvia fue a decirle que lo venían a buscar Pepe te buscan le dijo y a esa hora y los tipos después rompieron la puerta y entraron corriendo y y lo lo sacaron a empellones del dormitorio a los niños que preguntaran preguntaban a dónde se lo llevaban le dijeron investigaciones somos investigaciones llamen para allá para ser todo esto nosotros nunca pensamos yo por lo menos nunca se me ocurrió se me pasó por la cabeza que podía haber una venganza contra mi padre yo creo que él también cometió error de ingenuidad de no pensar que podía ocurrir eso el secuestrado en la noche de la madrugada del 8 de septiembre y es acribillado en las afueras del parque del cementerio del recuerdo y bueno le metieron 14 balas en la cabeza un comando de la CNI un comando de la madrugada de la madrugada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y esa cuestión para mí Que se lo agradezco Hasta el final de mis días Él deja ese Legado del periodismo Militante en términos de Militancia con la verdad Con la justicia Con la gente más desposeída Con los que no tienen voz Como era una cocina Pero es una realidad Es verdad eso Es ese rol del periodismo Como servicio No como un negocio Pepe Carrasco para Para las personas que Que toman camino en el periodismo Que son riesgosos Y que no necesariamente pasan política Puede pasar perfectamente Con periodistas que investigan Carteles de droga Que investigan corrupción Que investigan situaciones Que son tremendamente altas Y que siguen en su senda Las personas que trabajan En ese tipo de tarea Es decir que No son burócratas Del periodismo Sino que investigan Y trabajan En zonas que Merecen ser reveladas Y que no se cree Que se rebele Esa persona Todas yo creo Que de alguna forma Conocen Que fue Pepe Carrasco 40 años después Estamos hablando De él Y estamos hablando Y están floreciendo cosas De aquellas que se sembraron En aquella época Por lo tanto Su sacrificio no fue mal Tiene un legado Porque la memoria de Pepe Es muy importante Porque fue un gallo consecuente Porque fue una persona Que hizo lo que pensaba Y lo que sentía Y eso En ninguna parte del mundo Hay mucha gente Que lo haga En cualquier país del mundo A una persona No se la puede matar Porque piensa distinto A un periodista No se la puede matar Porque escribe Algo que es moral Y es ético Entonces eso Esa es la gran Enseñanza Que nos dejó Pepe Y él Ofrentó su vida Porque se enfrentó En tiempos de la dictadura Salió la calle acá A defender La libertad de expresión Y a defender La libertad de prensa Muchachos que todo Chile Valoran a seguro de mi padre Como un luchador Por la democracia Contra la censura Y eso me tiene orgulloso Y contento No le puedo pedir a todos Los estudiantes de periodismo Que sepan de todas las personas Que existieron antes de ello Tarde o temprano Se van a encontrar Con él Mi único objetivo Es que si es que el día de mañana Por alguna razón Se encuentran Con él Porque alguien Les habla de él Porque agarran un libro Porque alguien Les cuenta Quien fue Porque están viviendo Una cosa Que los lleva A ver Quienes estuvieron Más o menos En la misma situación Lo único que yo espero Es que El mensaje La obra La trayectoria De Pepe Tenga la capacidad De De Ratificarle la vocación Pero Estoy más seguro Que inseguro Que el camino Probablemente va a ser En esa vida Pepe se va a encontrar con ellos Y no tanto ellos con Pepe A veces abres la puerta Y entra con el sábado Un dientecillo de abril Que remueve los años A mí me encuentra de espalda Mirando mis manos Y rosa la flor del mantel Con sus labios helados Parece que todo está igual Pero algo ha cambiado Algo se queda en el aire Y nos ha interpretado Tal vez las pequeñas palabras De un libro cerrado O es solo el aliento del mar Como un pétalo blanco Algo se queda en el aire Algo se queda en el aire Y nos haله Gracias.